Poesía dura, cruenta y tierna, de eso se trata. Acá se lee. Acuérdate, le das resistir. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. ¡Eh! Estoy grabando de nuevo. Este video está dedicado a mi amigo Nico que odia enormemente que yo me ponga el micrófono acá, pero a mí me parece muy feliz. Y hoy vamos a hablar de poesía. Antes de que se me rompiera el año, porque en algún momento se me rompió, yo venía con una idea que ya saben que se las vendí, pero se la seguiré vendiendo, que es todos los días un poema al día. Te cambia la vida. Como una manzana aleja al médico. Bueno, un poema al día te cambia la vida. Y entonces todas las mañanas yo venía leyendo y leía a Sharon Oates y ahora tengo a Ann Carson que está como perdida por allá. Y el libro en cuestión que voy a traer de quién estoy hablando del señor Yoshua y yo compré un compilado que tiene... O sea, se llama Los Sentimientos, pero tiene los poemas que salieron en Guacho de la calle más los que publicó Milena Cacerola, si no me equivoco. Esperen que se los quiero mostrar bien. Este libro se publicó en el 2011. Yo había escuchado un montón de cosas de él y dije, vamos a leerlo, porque necesitamos, porque la vida necesita poesía. ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos poemas. Yoshua fue un poeta argentino, un pibe, un pibe del barrio, de la calle, que se dedicó a escribir y a difundir lo que hacía. Y hay algo que se nota a veces un montón cuando uno lee, a gente que le pone el cuerpo a lo que está haciendo. Y acá hay de todo. Hay mucha muerte, hay mucha droga, hay mucho sexo, hay mucho deseo, pero también hay mucha ternura. Hay una búsqueda de amor, una búsqueda de la inocencia, un retrato de pequeñas escenas de la vida cotidiana. Y obviamente en un marco de amor homosexual. Algo que a mí me encantó leer, no había leído, y me parece fantástico, fantástico que exista, y yo lo disfruté un montón. Lo que quería contarles además en este libro es, bueno, están marcados un montón de poemas que me gustaron, ahora les voy a mostrar. Los poemas en general son bastante cortos. Esperen que se los muestro así, así ven. Son bastantes cortos. Pero hay una parte, que es esta parte, que la marqué a propósito, que tenemos una narrativa. Y es una historia. Una pequeña, un cuento largo, si quieren. En realidad no es un cuento largo, como si fuera una novelita, porque está puesta en capítulos, donde habla, o sea, se llama Los Puto, El Rengo, Me muero por chuparte la pija. Esas tres cosas. Están divididas en tres secciones así, y tenemos una historia súper, súper interesante, súper intensa, y en narrativa. ¿Ven? ¿Ven cómo son los capítulos? Se los muestro. Entonces, no es solamente poesía, sino también tenemos narrativa. Y con el estilo de él, que es muy claro, palo y a la bolsa. Y lo que me gusta es que a veces uno piensa que porque las cosas son muy claras, dejan de ser sutiles. Y acá, me parece que él también le da un vuelo, una sutilidad. Bueno, la verdad que me gustó. Lo recontra, recomiendo. Es el primer libro que tengo de Joshua. La verdad, no estoy muy familiarizada con toda su bibliografía, porque por lo que entiendo hay muchas recopilaciones. Entonces, fíjate, pero lo que puedas manotear de poesía siempre. A la poesía, como al helado, se le dice que sí. A ver si tengo alguno que me haya gustado. Se los leo. Les leo dos o tres marcados, que por algo los marqué. El guacho. El mal, tan pequeño bastardo, húmedo y triste, en la esquina de tu jeta. Ahí, toda la maldad de un pibe, bajo la poca luz de este ranchito. Limpiate los labios, secate esas lágrimas. Eh, guacho, te estoy diciendo adiós. Este es uno. Déjenme que les lee algún otro. Acá. Mío. No me queda nada de lo que vos. No te hayas olvidado. Lindo, lindo esto. Y a ver, ¿qué más marqué? Aguántenme porque marqué absolutamente todo. En estos pies me puse a volar. En esta boca me entregué entero. En estas manos perdí la vergüenza. En este pecho temblé de miedo. En el amor me hice pobre. En la soledad me hice vicioso. En estos ojos lloré por amor. En este cuerpo negocié mi hambre. En la calle me puse precio. En la noche me regalé. En un poema arruiné mi vida. En este cuerpo nací varón. Pero chupándote la pija yo me hice hambre. Así que bueno, nada. Me gustó un montonazo. Recontra. Recomiendo, Yoshua. Y si lo leíste. Y si estás leyendo poesía. Como siempre, todo lo más divertido. Pasa acá abajo. Y antes de cerrar tengo dos avisos parroquiales. Esto va a estar subido hoy. Te quiero avisar que en esta semana va a haber un vivo en el canal de YouTube. Va a haber dos vivos. Va a haber un vivo acá en Instagram. Marina-escribe. Va a ser el miércoles 8 a las 10 y media. Y voy a estar hablando de este libro que fue la lectura conjunta del mes. Y el viernes seguramente o alguno de estos días haré el mismo vivo en YouTube. Porque el público se renueva. Porque ya saben que a mí me gusta más YouTube. Por todas esas cosas. Y porque en YouTube. Pero ahí no hay invitados. Ahí prendo la cámara. Ahora agarro el whisky y empezamos a charlar. En Instagram me maquillo. Le ponemos onda y todo eso. Ya saben cómo es. Instagram es como el barcito. En YouTube pasamos al fondo a tomar ginebra como corresponde. Así que atentís. Y lo que más recomiendo es que me sigas en Instagram. Y que le des suscribir al canal. Con campanita. Y qué sé yo. Porque debería avisar cuando sea el vivo. Y por último. Miren. Tengo remeras hechas por mí. Pensadas por mí. Diseñadas por mí. Por un amigo. Son muy felices. Esta la voy a explicar. Porque la gente piensa que es buenísima. Chicos. Es Mary Shelley. Es Mary Shelley. Y es Frankenstein. Y ella le dice I'm your mother. A mí me parece como genial. Bueno. Si quieren más de las remeras. Es fácil. Entran al Flash Cookie. Marinaescribe.flashcookie.com Y si no, está acá abajo. Y hay remeras que están empezando. Y son ideas random. Son libros que leí con ideas que se me mezclan en la cabeza. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Que sigan bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.